Hola, hola, bienvenidos. Esta es la segunda parte del trasplante y cambio de macetas de los arreglos de macetas colgantes que empecé en el video anterior. Solo me queda sacarle esta plantita, este potus verde, pero eso es lo que voy a estar haciendo. Quiero que vean el trabajo que voy a hacer. La voy a poner acá para mientras encuentro una maceta colgante. Entonces, fíjense que estos son esquejes que agarré de él, que mi patrona me dice, tiene esta planta en su cocina y me dice ella, cuando crece la planta, ella le está quitando pedazos de la planta, ¿no? Y me dice, cortale las que están colgando. Y entonces, yo siempre estoy cortándole las que están colgando y me las traigo. Incluso adentro de mi casa yo tengo una en agua que ya enraizó. A lo mejor haga una maceta grandecita con ella. Miren cómo está enraizada. Aquí en este mismo video les enseñé la otra y les saqué. Miren, las tres que le puse aquí enraizaron. Miren, cómo está su raíz de gruesa. Miren, vean cómo está de gruesa su raíz. Y gracias por darle click a este video. Si no han visto la primera parte de cómo estoy reacomodando las canastas colgantes, los invito a que miren la primera parte de las canastas colgantes que hice. Ahora voy a sacar esta nada más. Miren, esta cuelga más. Miren, miren cómo está. Bien larga. Por eso voy a ocupar, creo, una de las macetas blancas que tengo allí. Ahora ya me quedaron solo puras tradescantias. Quiero mover estas tradescantias para acá. Para que todas estén juntitas. Miren, cómo es, ¿sabe? Vean. Vean. Se quebró un esquejito, pero eso es, son, pero súper agradecidas las tradescantias. Entonces lo que yo voy a hacer es... Miren, miren, miren cómo está de raíz. Entonces eso es lo que voy a hacer. Las voy a pasar todas para acá. Ahora ya las tradescantias no echan raíz así tan gruesa. Tenían más gruesas las raíces, los... El potos ese verde. Este, ¿ven? Tenía más gruesas sus raíces. Ya estaban metidas en el coco. Fíjense, miren, las tradescantias no, miren. Su raíz es bien finita, miren. Entonces acá yo las voy a colocar todas juntitas. Como están bien enraizadas, ¿verdad? Eh, voy a... Tengo que irle buscando para qué lado van. Y ya solo me queda esta, miren. Así de rápido, miren. El trasplante de ella, ¿ven? Vean. Son muy agradecidas. Estas son muy, pero súper agradecidas. Ahí nos quedó la canasta de lo que es el, la tradescantia. Ahora este mismo sustrato yo se lo voy a poner acá encima porque quedaron sus raíces un poco así sin sustrato. Y... Que más que el mismo sustrato que ya estaba aquí, ¿verdad? Que finita es la raíz de la, de la tradescantia, ¿eh? No, no, en realidad no requiere, no requiere macetas así grandes. Con una maceta pequeña, con esa vasta. Yo estas después las voy a podar porque, eh... Porque están súper largas. Entonces, ahorita les voy a enseñar, y este sustrato está bastante húmedo, pero igual yo voy a ponerle, eh... agüita porque se resintieron ahorita en la movida de una maceta a la otra, ¿no? Entonces, les voy a poner su, su agua para que no se resientan mucho. Bien, ahí nos quedó. Entonces, vean, este es el, el potus que les dije que tengo allá en agua dentro de la casa. Y este es el que les saqué aquí a los arreglos que tenía colgantes. Entonces, yo creo que los voy a poner en esta. Ya voy a usar las dos macetitas blancas que compré. Pues no son muy blancas, son como color hueso. Y voy a poner esta que, que tiene raíz que la saqué de la, de la, de la tierra ya. Estaba viendo que este potus echa una raíz pero gruesa. Miren, miren, miren. Miren qué gruesa es. Entonces, lo voy a acomodar aquí. Y voy a acomodar también esta que ya enraizó, miren. Yo la quería dejar en agua pero para complementar esta planta ya, esta crece muy rápido. Pero miren, como dos semanas tengo que la puse en agua. Miren las raíces, cómo son de gruesas. Wow, yo me he quedado, me he quedado sorprendida de ver sus raíces. Entonces, ya para que se mire la plantita completa, ¿verdad? La voy a poner acá con, en el sustrato de una vez. Ahorita ya les voy a enseñar en esta segunda parte del video. Les voy a mostrar las, vean, no se quedaron de fuera las raíces aquí. Necesito ponerle más sustrato. Vean, y allí ya quedó el, la macetita, miren. Vean qué bonita. Oh, pues sí, se aprecia mejor solita, ¿verdad? Que con todas las otras, con las travescantias. Es que el año pasado yo estaba iniciando mi colección de macetas colgantes. Y entonces compré esas de coco, compré de otras blancas que tengo. Después voy a hacerles un tour de todas las macetas colgantes. A ver, díganme allí si quieren un tour de las macetas colgantes. Y por eso fue que, que empecé el año pasado con las macetas colgantes. Yo antes, hace años, tenía macetas colgantes adentro de mi casa. Porque en mi casa había, tenía yo un patio encerrado. Y tenía precisamente de estas plantas. Y las tenía yo enrolladas en, en todo lo que era la parte de arriba. Porque eran como, como, como les diré. Eran como vigas. Eran vigas las que habían. Entonces yo allí había puesto, este, de esta planta. Y allí se había extendido bien grande. Ya no sé ni qué hice yo esa, esa planta. Creo que la saqué para acá afuera. Y como este patio todavía no estaba así. Estaba otro que ya se vi, estaba cayendo. Este lo tuvimos que volver a construir. Tirar el viejo y volverlo a construir. Entonces allí fue donde creo que perdí la planta. La dejé en el sol y se secó. Y ya no tenía, ya no puse interés donde sembrarlas. No donde colgarlas. Así que les voy a poner todas las plantitas. Que todas las macetas acá, a ver si me caben. Voy a poner esa allí. Estoy contenta porque ya villas, ya hace bastante. Quería hacer esto y no había tenido tiempo. Bueno, de verdad. Así es que les voy a poner. Vean, esta es la primera que hice en el primer video. Ok. Esta es la otra que saqué de los arreglos. Esta que decidí no ponerla en colgante. Miren como la puse acá. Y le puse una de estas, miren. Ya ven. Y esta que le puse, este tutor acá para que se detenga. Creo que se va a resentir un poco. Pero voy a ver cómo hago para que se recupere. Fue traumante, ¿verdad? Sacarla de allí. Y voy a poner, le voy a poner la otra, la tradescantia. Cómo quedó. Quedó, quedó muy bella, pero están bien largas las. Miren cómo quedó de bella. Y pesa mucho porque. Miren cómo quedó. Vean. Vean cómo quedó. Es posible que cuando termine su floración, le corte las puntas y las meta aquí, aquí mismo. Así es como nos ha quedado todos los trasplantes que hicimos juntos, que me acompañaron. Miren. Esta la puse en una macetita así aparte. Vean. Y esa que es la moradita. Y ese potus. Y ese otro potus que está aquí. Ese. Y pues así es como nos han quedado las macetas colgantes. Bueno, estoy contenta. Gracias por ver el video. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos en una próxima. Bye.